¿Estáis listos para ti? Sí, sí. ¿Cuando queráis? ¿Sueles decir, chamo, que tú he sufrido, no sabes, menos que estar al ritmo la doble, porque sufríos, lo he sufrido como ustedes? Sí, es nuestro sino durante la temporada. Creo que pocas van a ser las victorias que consigamos sin sufrimiento, porque a los equipos a los que nos enfrentamos, pues, o tienen las mismas aspiraciones que nosotros, las tienen superiores. Y, lógicamente, se me hace impensable conseguir victorias sin sufrimiento. Ojalá lleguen, pero valen lo mismo. La primera partida viene cuando todavía es contento. El equipo siempre ha llegado tarde, ha sufrido, ha corrido mucho, ha traído más rellas. Estoy súper contento. Hemos ganado tres puntos. Se nos pedía ganar y ganar y ganar. Se ha ganado. Que sí, que sí. Esa ansiedad que se tiene en el juego, o sea, por conseguir resultados, hace que en momentos determinados, pues, el equipo se precipite, que le falte, eso que comentaba el otro día, ¿no? El control del juego, el controlar ese partido, pero dentro de eso, el equipo siempre ha tenido actitud. Es verdad que nos ha faltado en los momentos malos, pues, sobreponernos antes, pero dentro de eso, creo que la actitud ha sido muy buena, que era muy necesario ganar y se ha conseguido. La siguiente, la verdad, que eso, ¿no? La fe, ¿no? No se ha perdido la fe ni el orden ni nada, ¿no? Sí, lo que comentamos no es un rival que solo haya perdido tres partidos hasta el día de hoy. Eso quiere decir que es un equipo que compita el límite, que nunca da un partido por perdido. Y sabemos de la dificultad. El gol es un fiel ejemplo de esa fe porque la pone un lateral y la remata al otro, ¿no? Es señal de ambición y de querer, pues, ganar el partido. No quiero preguntar, ¿qué le ha parecido con él? Pues, lo que esperábamos. Sabemos que es un equipo que domina todas las fases del juego, que es fuerte si el partido se pone para disputa y juego directo, pero que también tiene muchos argumentos para cuando el balón va al suelo. Tiene un muy buen juego interior. Y luego eso, que domina todas las fases del juego. Creo que el balón parado lo hemos controlado bien porque es un aspecto que nos preocupaba. Pero dentro de la igualdad de la categoría, pues, igual a ellos les está tocando no salir bien parado en cuanto a resultados. Pero es lo que hablamos, la categoría está tan pareja que pequeños detalles resume el partido. Y creo que coincidimos que en cualquiera de las ocasiones que ellos han tenido, pues, el partido no se podría desnivelar de su lado. En el espacio, secretariamente, nuestros puntos son muy buenos y además el partido del juego, que además es una oportunidad muy buena para subir y el partido es en la economía. Gracias. Es una oportunidad de dar un salto. Bueno, yo, durante la semana se había hablado mucho de los tres partidos que tenemos en la semana. Habíamos tratado de centrar la atención en este primero porque sabemos de las dificultades del mismo. Y ahora, pues, lo que toca es recuperarse bien y disfrutar esos 30 minutos con la mayor intensidad para intentar agarrar esos tres puntos. No está faltando de otra manera por eso porque, bueno, a veces no sigo este punto. Si no hubiese sido un poco... No, hubiera sido igual. Bueno, en cuanto a la tranquilidad, pues, puede ser. Pero, en ese sentido, bueno, yo creo que conviene meternos en esa misma presión y esa necesidad por ganar porque creo que eso nos va a acercar más a la posibilidad de hacerlo. Y ahora eso, imagino que la preparación es muy particular. Te quedan los tres cambios, a ellos les queda solo uno. No sé, imagino que es para enterar mis cosas y hacerlo desde el principio y sin esperar, a cabo mucho tiempo. Él nos va a demandar un poquito las circunstancias del partido y que pueda pasar algo, pero realmente el 30 minutos, en teoría, con lo que salga, es con lo que tienes que ir. Pero, bueno, ya empezaremos a prepararlo a partir de mañana y a partir de ahí, pues, tomaremos decisión. ¿La semana cómo va a ser? ¿Por qué es una semana rara para vosotros también? Sin descanso, entrenamos mañana por la mañana, martes por la tarde, miércoles tarde, jueves, jugamos, viernes y sábado entrenamos, domingos jugamos en Villanueva. ¿Todo la semana? Sí, sí. ¿Vale? Venga.